¡Vamos a hablar de Liga Santa Fecina! Se comienza a definir el torneo claustura tanto en la A como en la B y este fin de semana puede haber dos ascensos a falta de uno. El ascenso, ya que el cotejo trascendental en lo que respecta a la primera división se va a disputar el día miércoles entre Lasalle y San Justino y así se va a definir el campeonato, pero decía, lo más importante pasa por los cotejos que tienen que ver con el ascenso y que este fin de semana puede llegar a dar dos ascensos. ¿Por qué digo dos? Porque pueden ascender tanto Belgrano como Cosmos. Si Cosmos gana su partido, si suma, habrá ascendido por haber ganado los dos torneos o por haber sumado la mayor cantidad de puntos a lo largo del año en tanto que Cosmos también va a ascender por haberse quedado con la tabla general. Este año los torneos de ascenso dan tres cupos y hasta aquí decía asciende en Cosmos, asciende además el equipo de Belgrano de Coronda que ha sido el mejor de la temporada y el restante ascenso, el otro ascenso por ahora lo dirimen, por ahora lo dirimen Gimnasia y Ciclón Racing está al acecho nobleza pero decía tienen tres puntos más tanto Gimnasia como Ciclón en esta última parte de la temporada quedan dos fechas en la B decía y se dirime ese tercer ascenso entre estos dos equipos. Es lo más importante de este fin de semana en materia de Liga Santa Fecina. Recordemos que el miércoles en Cancha Unión van a jugar una verdadera final Lasalle y San Justino y que para ese miércoles a las 10 de la noche ya desde el lunes se van a vender las entradas en Liga Santa Fecina recordemos que se va a ocupar la tribuna de Cambio de Cujato y que la gente de Unión va a entrar por donde ingresa la hinchada local y que San Justino tendrá su ingreso en la parte visitante del 15 de abril. Iparragui, Remendez y Pretel de Lasalle hoy hicieron una producción esto es parte de lo que realizamos hoy a la tarde con estos tres lasallanos. Mucha idea no porque jugamos el lunes pasado, se pasó y ahora una semana más de ansiedad de estar preparándonos para el partido del año porque la verdad que ya pasó la final pasada y esta es la gran final y más que nada con ansiedad como te dije y con muchas ganas de que llegue el miércoles. Ahora, el torneo pasado se hablaba que ese era el partido del año en Liga Santa Fecina ¿Se imaginaban un nuevo encuentro? No sé si una revancha para ustedes en todo caso sería para ellos, pero contra el mismo rival. No, no, era ilógico, ya era ilógico que llegamos a la final como llegamos pasado teníamos buen equipo, pero bueno, por suerte estamos en la misma etapa y esperemos que de nuevo quede acá el torneo. Puedo jugar y lo espero como falla, duro, ellos creo que tienen un nivel un poco más alto que la liga, pero bueno, nosotros con nuestras armas vamos a intentar ganar el partido o si no se puede, empatar para definir la última fecha. En la cancha, Diego, son 11 contra 11, pero antes del partido, en la pérdida se ponen a pensar la diferencia por lo menos en la parte económica que hay entre ellos que son todos jugadores pagos, que tienen un sueldo por mes y entre ustedes que juegan por amor a la camiseta, porque son amigos, porque quieren al club. Sí, como te decía recién, esas son motivaciones más que nada para nosotros sabiendo que nosotros jugamos por la camiseta, por los colores, por nuestros amigos y sabiendo que ellos tienen la posibilidad de gente que lo banque, gente que le da el lugar para concentrar una noche anterior, gente que puede, tiene peso por ahí para elegir dónde jugar, dónde no jugar. Y nosotros nos motiva el hecho de que ellos tengan más esos recursos, nos motiva para nosotros salir a la cancha y mostrar las condiciones que tenemos. Vamos a hablar de, vamos a ver y escuchar, mejor dicho, vamos a hablar de Liga Esperancina, se va a jugar la final de la Liga Esperancina este próximo domingo y dialogamos con Fernando Aguirre esta semana, es uno de los jugadores de San Martín de Progreso que tratara de ganar un campeonato en la Esperancina por primera vez en su historia. Son partidos apartes, por más en lo físico, uno en la semana se prepara bien para llegar al domingo, pero en los últimos días ya no se puede dormir, pensás en la jugada, en cómo puede salir el rival, así que tranquilo, hay que estar tranquilo para el domingo y tratar de salir a ganar. Pensar en el futuro, llegar a jugar un torneo argentino y pensar en un Nacional B, ¿no? Sí, ya me tocó jugar un Argentino B, éramos chicos, tenía 19 años, todavía tengo la esperanza, sigo confiado en mis condiciones y sabiendo que puedo tener oportunidad en cualquier otro club. Ahora estoy pensando en Progreso, en San Martín y tratar de ganar el domingo, que no me importa. Por demás de estudiado, ¿no? Sí, sabemos que tienen muy buenos jugadores, tienen muchos jugadores conocidos como Franklin, Becci, Bucchi Galeano, Manacero, que la verdad que son muy buenos jugadores, acá en la Liga Santa Vecina y en Colonia vivieron muy bien, así que sabemos las clases jugadores que son y hay que estar tranquilos. Nosotros sabemos lo que tenemos y hay que confiar en nosotros acá. Primera práctica del año, primero 45 minutos de fútbol, viste un equipo que no era del todo bueno, ¿te acuerdas cómo fue en el campo? Sí, fue una negra linda, fue un martes que me llamó Miguel para ir a entrenar, voy a entrenar y lo primero que pensé hice, digo, bien, al otro día me encuentro en el laburo con Maxi y te digo, a dónde nos vamos a meter y Maxi me dice que al tranquilo, si Miguel me dijo que vamos a salir campeón, vamos a salir. Bueno, nos vamos a meter ahora con el futsal, ayer Liga I se consagró campeón de la Copa de Oro y San Lorenzo se quedó con la Copa de Plata. Fue el triunfo de Liga I sobre Colón en la final de la Copa de Oro, tres goles de Carlos Capari, dos de Rodrigo Gavoli, uno de Germán Barbini y otro de Lisandro Uribe, para los siete tantos de este equipo de Liga I que logró así el tricampeonato, Mateo Salievi y Nahuel Arguello, los dos goles de Colón, decía Liga I, merecidamente ha sabido ser el mejor equipo a lo largo de esta temporada y es uno de los, o es el mejor equipo de los últimos años en Liga Santa Fecina. Además, en el partido previo, San Lorenzo se quedó con la final, le ganó por 6 a 5 a la Universidad Nacional de Litoral y se quedó con la Copa de Plata de este torneo clausura de futsal. Felicitaciones a los campeones, ha sido un gran año para los chicos de Liga I que han jugado un nacional y que han tenido la suerte de ahora de revalidar lo hecho en la temporada pasada y de quedarse con este torneo clausura, de quedarse con un título más, el tricampeonato que logra el equipo de los hermanos Ripke, del gringo Gavoli, de Iván Bufi, que también participa de este equipo, Carlitos Capani, uno de los muy buenos jugadores que tiene este torneo de futsal que organiza la Liga Santa Fecina. Y aquí vemos lo que fue, decía la consagración además, de San Lorenzo, que le ganó a la Universidad Nacional de Litoral por 6 a 5 en lo que fue la final de la Copa de Plata.